Y anoche hemos estado sentados aquí, él ha estado con un vecino, han compartido un vino y los chicos estaban comiendo. Bueno, termina toda esa trayectoria y se va mi vecino y hemos estado un ratito más. Y justo yo entro para la pieza esta, él estaba tomando agua, se da vuelta y me manda una piña en la cara. Y yo le digo, José, ¿qué te pasa? Y me da otra piña, lo mismo en la cara. Y le digo, José, ¿por qué me estás haciendo así? ¿Qué es lo que te he hecho? Ya me tienes cansado vos, dice, José, ¿cansado de qué te tengo? No, si vos no sos una mujer para mí. Yo mañana cuando yo venga del trabajo no te quiero ver a vos, me dice, porque te voy a c*** matando a vos, me dice. Y voy a hacer m*** la casa. En eso salgo yo, vamos para el frente y él ha agarrado, cuando yo estaba por salir, a la puerta sacado y lo ha revoleado. Lo tira para mí y bueno, yo la saco a ella y a la Sole, le digo, vamos m***, y ahí me lo cae la Sole. Cuando él ha caído, ha venido corriendo del fondo y ha agarrado un palo de leña y me ha empezado a pegar en la canilla. Y yo le digo, José, no hagas, José, no hagas, miran los chicos, ni m*** no me importa, me tienes podrida. También dice vos, ya quiero que te vayas de mi casa, dice, si no voy a hacer m***, dice, voy a incendiar. Vete a hacerlo, le digo, vete a hacerlo, le digo. Y bueno, y me ha metido tres garrotazos. En la tercera caigo yo con la Najara. No, no es la primera vez, no, no es. Como la quinta, sexta vez, los chicos mismos saben. Yo me he ido a denunciarlo. También, de la nada empezamos. Me he ido a la catorce y me han dicho que va a ir al menor y a la mujer. Y bueno, le he perdonado a la primera, le he perdonado a la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, ya no. Ya no da para más. Ahora ya no, le juro, no le perdono. Yo como, él tiene otra familia allá en la avenida, toda la mañana me han llamado y yo le he dicho, ahora ya no. Ya le he perdonado cinco, seis veces. Le he perdonado, lo he aceptado. Hemos hablado, adelante los chicos, fuera de los chicos. José, ¿por qué haces así? ¿Qué es lo que te he hecho? ¿Por qué me tratas desde que nos juntamos me has tratado así? Le digo, ¿qué es lo que te...? Bueno, gorda, me dice, ya no va a ser más, que ya no va a ser más, te perdonan, ha pasado. Pero esta ya no, yo como le he dicho anoche, ya no, conmigo no va. Una, la casa es muy mía. Todo lo que usted ve, es todo mío, porque yo me sacrifico para tener. Cuando no tengo, hago pan, tortillas, aquí vendo a los vecinos, ¿para qué? Para que tenga para darle de comer a mis hijos. Aquí no quiero que venga, él no quiero que venga, nunca más, porque no le voy a perdonar.